¡Suscríbete al canal! 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 de las costas aquí en Ferrol, en mi ciudad y bueno yo sigo la vuelta en moto este magnífico día para que luego digan que en Galicia llueve. Venga, os animo a visitar. Un saludo. Un saludo. La ruta motera, ¿vale? Yo voy a seguir ahora aquí, vamos hasta la última playa, hasta Doniños y desde ahí nos vamos directos ya para Ferrol Ciudad, ¿vale? Así que nada, seguimos esta ruta y lo que quiero decir más importante realmente en este vídeo, hoy siendo lunes, quiero hacer hincapié en que mucha gente odia los lunes. Odia los lunes porque realmente el lunes es para ellos el inicio de una pequeña esclavitud hasta el viernes, ¿vale? Para que el viernes de alguna manera volver otra vez a salir de esa esclavitud sábado y domingo y volver otra vez al lunes y así durante 40 años. La clave realmente es lo que siempre marco, dejar hacia un lado, dejar hacia un lado en lo que son las obligaciones e intentar que nuestra fuente de ingresos es mi pasión y me dedico profesionalmente a ello. Ya no solo es eso, ya no es solo dedicarte en el tiempo a la pasión, sino que a mayores pongas a trabajar tu dinero, que es realmente con la inversión, con lo que se puede hacer, y el resto del tiempo uno se lo dedique a realmente a volver a la infancia, es decir, ¿qué hacías cuando tenías 3-4 años? Pues directamente dedicabas el tiempo de tu vida a tu tiempo, tal cual. Ahora mismo una persona adulta dedica el tiempo de su vida al resto, a una empresa, a hacer recados, tengo que hacer lo otro, tengo que ir a tal sitio y nunca se dedica el tiempo de su vida a uno mismo. Entonces, la idea fundamental que es, lo primero, dedicarte a aquello que te apasiona, una de las claves del método chan y lo segundo. Una vez que te dedicas a aquello que te apasiona, monetiza de esa manera tu pasión, pero de tal manera que puedas estar haciendo dinero sin estar necesariamente encima de ese trabajo. Esa es la clave fundamental por la cual, pues bueno, ahora yo estoy aprovechando esta ruta de lunes por las playas aquí de Galicia, la verdad, muy muy interesantes. Seguimos. Gracias. Gracias.